Podemos, diputado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabamos de escuchar a Mariano Rajoy defender ante sus senadores que el Partido Popular es duro respecto a la corrupción, pero que está dispuesto a escuchar ideas nuevas. Pero claro, Rita Barberá acaba de ser brindada. Rita Barberá tiene que dimitir porque está imputada por responsabilidad política. Sobre todo no la deberían haber protegido, no deberían haber dado esa imagen, porque es difícil. Si tú dices que eres un partido duro con la corrupción que tienes en tus filas, no puedes luego utilizar las instituciones para parapetar a alguien a quien la justicia ha manifestado que le gustaría poder investigar. Y una matización, si a veces, con mucha dificultad, la policía judicial, los fiscales, los jueces, pueden hacer su trabajo contra la corrupción y ellos mismos han dicho que investigar a aquel partido que está en el gobierno no siempre es fácil, si alguna vez lo pueden hacer, eso no es mérito del partido que está en el gobierno. Faltaría más que además le tenemos que dar las gracias. Oiga, gracias porque sus corruptos son juzgados. No, hombre, eso es un mérito del Estado de Derecho que funciona con dificultad en algunos casos cuando se trata de investigar a los poderosos y sobre todo, como hemos visto en los últimos casos, a veces con doble rasero. Muy duro con la gente corriente y a veces con la mano un poco más blanda cuando los que investiga son los poderosos. Estamos hablando de un partido que está imputado como partido. No estamos diciendo que tiene algunas personas que se les ha ido la mano. Decimos que hay jueces que lo investigan como partido, como organización implicada en delitos fiscales en este caso. Así que yo no le daría las gracias al partido, sino le daría las gracias al Estado de Derecho, pero eso no es mérito de ningún partido. Señor Arejón, en las últimas horas, esa posibilidad, yo creo que de momento está lejana, pero Pedro Sánchez está negociando por la derecha con Ciudadanos, por la izquierda con ustedes, con Compromís, con Izquierda Unida. No sé si eso está sobreexcitando a algunos, pero escuche, Jorge Fernández dice que el gobierno de PSOE y Podemos es el que quiere ETA y además hay otros diputados que le siguen. El partido ovular y el gobierno del partido ovular no esperan nada, me refiero a ETA. Me preocuparía que sí, que estuvieran contentos con la política del gobierno del partido ovular, que dijera que está contenta ETA y que, desde luego, lo que están esperando como agua de mayo es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PRV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia. Creo que ha quedado acreditado a lo largo de la triste historia de ETA es que un gobierno débil siempre favorece a ETA. Y yo creo que las declaraciones del ministro iban en el sentido de decir que para combatir a ETA, para acabar definitivamente con ETA, necesitamos un gobierno fuerte y estable. Señor Erejón, ¿los presos de ETA esperan que ustedes estén en el gobierno con el Partido Socialista para salir antes? Lo desconozco, pero es una barbaridad lo que está diciendo el ministro. Yo no sé si se lo ha soplado su Ángel Marcelo, el que le ayuda a aparcar. Pero esto es una verdadera barbaridad. Lo que estamos viendo es, por una parte, un ministro que en calidad de ministro hace declaraciones casi en clave electoral o de partido y hay que insistirle, lo hemos hecho muchísimas veces al Partido Popular. El ministro es ministro de toda España, no puede utilizar su cargo para favorecer a un partido concreto. Y en segundo lugar, hay temas que son demasiado serios como para que se juegue políticamente con ellos. Si había algún consenso generalizado, que yo creo que estas declaraciones rompen en materia antiterrorista, era que no se jugaba con determinadas cuestiones que eran demasiado importantes como para utilizarlas como arma arrojadiza. Y van varias. Hemos oído también al ministro de Asuntos Exteriores decir que un gobierno de coalición y de cambio se saldría de la coalición internacional contra el yihadismo. Y estas declaraciones, al margen de que sean de mal gusto, son declaraciones que ofenden las mínimas reglas de juego de la democracia. Los ministros son ministros de todos, no de unos pocos, y hay temas con los que no se puede jugar para arrojárselos a la cara. Al contrario, deberían ser, creo, un poco más respetuosos. Señor Arajón, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, si Podemos tuviese un ministro del Interior o una ministra de Justicia, ¿modificarían, cambiarían algo de la política penitenciaria que se lleva a cabo ahora respecto, por ejemplo, a los presos de ETA? Nosotros seguiríamos los pasos que dio el Partido Socialista y que dio el Partido Popular, el gobierno primero del Partido Socialista y después el gobierno del Partido Popular, que decidieron que cuando intentaron vías de negociación y de paz, iban a acompañarlas con una política penitenciaria que no castigara a las familias. Eso lo hizo un gobierno del Partido Socialista y después lo hizo un gobierno del Partido Popular, el gobierno de José María Aznar, con mayor oreja, siendo ministro del Interior. Y nos parece que eran políticas responsables, que además no hacían cargar a las familias con delitos que había cometido una persona que ya lo estaba pagando en la cárcel. Y eso que decimos nosotros lo han practicado gobiernos del PSOE y del PP y pedimos simplemente que no se juzgue con doble vara de medir y además que con estas cuestiones no se les intente convertir en moneda de cambio para este escenario de posibles acuerdos de gobierno. Las formaciones políticas tienen que decidir qué opciones hay. Y hay la opción de que vayamos a elecciones, que no es necesario ni es deseable, hay la opción de que PP y PSOE, alguno se abstenga para dejar gobernar al otro en algún formato de gran coalición, o hay la opción de gobierno, de coalición y de cambio. Y esas decisiones las tendremos que tomar libremente. Nadie tiene que estar invocando fantasmas como el terrorismo ni cuestiones que han provocado mucho sufrimiento para intentar amedrentar a unos o a otros. No se hacen así las cosas. ¿Pero sí cambiarían la política penitenciaria, por ejemplo, de estos últimos cuatro años de legislatura de Mariano Rajoy? Creemos que las familias de los presos, de la gente que están cumpliendo penas de prisión, no son responsables de ningún delito y, por tanto, no merecen un castigo extra. Y creemos, además, que hay que dar pasos que acompañen un escenario de solución, de reconciliación y de reconocimiento a las víctimas que se está produciendo en el País Vasco y que es una buena noticia. 1.53. Escuchábamos ayer a Pablo Iglesias decir este documento del Partido Socialista parece que se empieza a adaptar al programa de Podemos, como que el Partido Socialista o como que Pedro Sánchez estaba haciendole algún guiño. Pero, claro, en ese documento, por ejemplo, ya la reforma laboral no se deroga ni toda ni de manera inmediata. La ley Mordaza tampoco se deroga de manera inmediata. Ustedes podrían aceptar eso. Como dice Pablo Iglesias, que se parece algo más al programa de Podemos, que lo entienden como un guiño, pero en ese documento no se deroga toda la reforma laboral, ni se deroga de inmediato a la ley Mordaza ni la ley BERT. Efectivamente, hay cosas en las que creemos que deberían haber sido un poco más atrevidos, haber avanzado un poquito más o haber concretado un poco más. Pero lo que decimos es que sobre la música del documento podemos ponernos más o menos de acuerdo, si ese no es el problema. La sintonía no suena mal, pero ya hemos escuchado en el pasado sintonías que suenan bien. ¿Cuál es el problema? Las garantías. El mismo día que el Partido Socialista hace público ese documento y que dice que hay que combatir las puertas giratorias, una cosa que dijimos mucho durante la campaña electoral, Trinidad Jiménez acaba fichada como alto cargo por Telefónica. Y un día después, Elena Salgado, gracias a la Caixa, acaba en el Consejo de Administración de Nueva Pesca Nova. ¿Qué significa eso? Que hemos visto a los partidos tradicionales muchas veces tocar una sintonía que suena hermosa y practicar unas políticas públicas que de nuevo favorecen siempre a unos pocos. Así que en la sintonía no va a haber problemas. Y además el documento está redactado con un conjunto, digamos, de lugares comunes con una ambivalencia calculada para que más o menos sean cosas que no concretan pero que puedan sonar simpáticas a cirios y a troyanos. No hay problema con eso. La sintonía nos podemos poner de acuerdo. Pero lo que hacen falta son garantías para que no se pongan en los papeles cosas hermosas como que hay que acabar con las puertas giratorias y después veamos cosas que yo creo que ni a los propios votantes del Partido Socialista, pero bueno, ni a lo mejor del PP o de Ciudadanos, no digamos lo nuestros, no les gustan. Pero señor Arrajón, no solo en la sintonía. Ustedes quieren estar en el gobierno, quieren la vicepresidencia y quieren los ministerios. Y hay quien dice, solo se preocupan de los sillones. Nosotros hemos hecho una propuesta de gobierno. Una propuesta de gobierno de coalición. Cuando alguien entre el Partido Socialista y nosotros en las elecciones hubo 300.000 votos de diferencia. Y alguien que tiene 90 escaños, como tiene el Partido Socialista, tiene ahora, como el PP ha dado un paso atrás, tiene la responsabilidad, y yo diría que también el honor, de poder encabezar una propuesta de gobierno, pero no parece razonable que lo haga en solitario. Nosotros no hemos pedido una carta a los Reyes Magos, pidiéndole a alguien que haga medidas que transformen España. Nos hemos corresponsabilizado con las medidas. Proponemos qué medidas hay que hacer. Proponemos medidas para revertir los recortes. Proponemos medidas para relajar el ritmo al que vamos solucionando el déficit para así tener recursos para hacer políticas expansivas. Proponemos medidas de rescate ciudadano y de regeneración democrática. Y al mismo tiempo que las proponemos, decimos, cuidado, nosotros no remangamos. Las proponemos y estamos dispuestos a acompañarlas coprotagonizando un posible gobierno de cambio o de coalición, que por otra parte, es la única alternativa o a la gran coalición en la que PP y PSOE, alguno de los dos, se abstiene, o una repetición de elecciones que yo creo que puede no solucionar nada. Así que sí, nos corresponsabilizamos, hacemos la propuesta y la acompañamos. Hay quien dice también, como gobierne Podemos, como gobierne el Partido Socialista con Podemos, esto es un problema para la economía, porque hacen un programa, digamos, de gobierno, de gasto, 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 cuando además estamos con la deuda al límite, cuando Bruselas nos lo va a permitir, y hay quien va más allá. Dice, esto es que gobernasen, y lo dicen por Podemos, los comunistas, los bolivarianos, y además, serían las inversiones fuera de este país, y es más, Pablo Casado, vicesecretario del Partido Popular, acaba de decir que, como gobiernan ustedes, pobres pensionistas, escúchale. Es que es muy triste que en pleno siglo XXI estemos hablando ya de otra vez de políticas comunistas. Eso es lo que hay en Materra como padre de los niños. Y el problema no es una cuestión de gestión, el problema es una cuestión de ideología. El problema de todo esto es que, además, siempre incumplen lo que dicen. Prometen asaltar los cielos y asaltan el cajero automático de los pensionistas. ¿Tienen ustedes previstos asaltar los cajeros automáticos de los pensionistas? ¿Con ustedes estaría en peligro? Yo creo que Pablo Casado lo que está diciendo es que con ustedes está en peligro el futuro de las pensiones de este país. Eso iba a decir, digo, yo cuando salgo del Congreso aprovecho para asaltar los cajeros automáticos de los pensionistas. Yo creo que al Partido Popular le hemos visto durante mucho tiempo inventar e inspirar miedos sobre otros. Pero el problema del Partido Popular se llama Partido Popular. Y el Partido Popular no debe hablar de incumplimiento de promesas o de propuestas políticas cuando dice que no sube los impuestos y sube el IVA, que es el más regresivo, cuando dice que va a generar empleo y lo que produce, básicamente, es que hoy trabajemos los mismos que en 2011, pero por menos dinero. La Seguridad Social recauda como 300 millones de euros menos porque trabajamos los mismos, pero por menos dinero. Así que consumimos menos. Así que la economía española tiene menos posibilidades de crecimiento. El problema por el que en España se han ido inversiones fuera y por el que en España ha habido firmas que han dejado de invertir o se han tenido que cerrar pequeñas y medianas empresas, que son, básicamente, las que producen empleo, es porque los salarios y las condiciones de trabajo no han parado de caer. Y como no han parado de caer, hoy tenemos más dificultades para que el salario del nieto financie la pensión del abuelo y también para que los salarios permitan a la gente consumir y pongan en marcha la rueda de la economía. Han sido las políticas de ajuste y de recorte las que han hecho que en España crezca la deuda y hoy estemos en más situación de desigualdad. Y, por lo tanto, hay que corregirlas. Cuando unas políticas no funcionan, lo que hay que hacer es políticas expansivas de demanda que ayuden a poner en marcha la economía española y que le echen una mano a la gente que se ha caído en la cuneta para incorporarlas otra vez a la actividad económica. Señor Rejón, vuelvo con usted enseguida. Le quiero preguntar por la decisión de la Fiscalía de poner en libertad a los titirideros, pero tenemos a Manuela Carmena también en directo. Posiblemente puede ser la primera reacción de esta alcaldesa de Madrid. Sí que es una gran, gran noticia. Le están preguntando a la alcaldesa primeras reacciones. La Fiscalía ha dicho los titirideros tienen que salir de verdad. Eso es un disparate. Ninguna de esas calles que me mencionas está inmersa en las pautas de lo que hace referencia a la ley de memoria histórica. Así que yo creo que eso, pues bueno, no tiene ni pies ni cabeza. No sé qué es lo que se ha filtrado ni quién lo ha filtrado, pero desde luego no tiene nada que ver con la actitud que está llevando a cabo el Ayuntamiento para cumplir la ley de memoria histórica. Y esas calles que me ha citado desde luego no se van a cambiar. La última pregunta. Última pregunta para Manuela Carmena. Bueno, yo ya lo dije ayer, ¿ayer? No, antes de ayer. Es como he estado un día en la cama me he despistado. Vuelvo a decir lo mismo que dije. A mí me parece que lo más importante es que cuando haya alguna cosa en una organización, sea una organización política, una organización social, una organización económica que no ha salido bien, pues hay que analizar por qué no ha salido bien y eso es lo verdaderamente importante. El tema de hablar de dimisiones no creo que sea ni oportuno ni razonable porque lo primero que hay que ver es qué es lo que se hizo o qué no se hizo bien y por qué y luego ya veremos qué tipo de responsabilidad puede derivarse de eso. Vale, ya, gracias. Gracias. Manuela Carmena en directo, la alcaldesa de Madrid. Atención, ha desmentido esa información que decía que se estaba preparando el Ayuntamiento para estudiar la posibilidad de eliminar las calles de Salvador Ladri, Agustín de Foxa, Josep Pla, Miura y una serie de intelectuales Manolete, lo ha desmentido. Permítame, son una cuestión muy rápida porque tengo que despedir al portavoz de Podemos en el Congreso de Diputados. Señor Erejón, ya ha dicho la alcaldesa también, gran noticia la puesta en libertad de los titiliteros, pero permítame un minuto, David Junquera, más datos, la Fiscalía pone una serie de condiciones para ponerles en libertad. Pone una serie de condiciones que pasan por unas comparecencias diarias en el juzgado, la comisaría más próxima a su domicilio, por cierto, deben fijar ese domicilio para que se conozca aquí en el juzgado dónde van a estar y le retira el pasaporte para que no haya riesgo de fuga, a pesar de que ahora la Fiscalía ya no lo aprecia tan evidentemente como el sábado. Diputado Íñigo Erejón, una valoración, cinco días en prisión, el fiscal, ahora estamos pendientes de lo que decida el juez Ismael Moreno, dice que les pongan en libertad con todas esas medidas cautelares, incluida la retirada de pasaporte. Todo esto ha sido un terrible espectáculo, todo esto ha sido un completo despropósito. Ha salido incluso en el Financial Times la sorpresa por unas medidas contra una obra de ficción que puede gustar más o que puede gustar menos, que ciertamente no era adecuada y el Ayuntamiento tomó medidas, pero que es una barbaridad que se envíe a dos artistas de ficción, guste más o guste menos lo que hagan, por representar una obra de ficción a la cárcel cinco días. ¿Quién les compensa por cinco días en la cárcel y por el estigma de haberles enviado? Esto es una barbaridad, pero es que se está tomando ahora medidas para que entreguen el pasaporte o para que comparezcan todos los días que si mal no recuerdo no se le aplicaron ni a Urdangarín, que al que no se le hizo entregar el pasaporte. Pareciera como si hubiera una doble vara de medir. Y dejo una pregunta, ¿podría ser que esto hubiera sido de forma diferente si no hubiera un intento de golpear tanto al Ayuntamiento de Madrid como también de influir en las discusiones sobre los posibles acuerdos de gobierno? Un intento de golpear que lo han pagado en el fondo dos personas que han estado cinco días en prisión por una obra de ficción de mal gusto, inadecuada, pero que el mal gusto no es delito. Íñigo Arrejón, portavoz de Podemos en el Congreso. Gracias, diputado. Una cosa más, que ya no están en el gallinero, ya abandonan el Valle de los Caídos, van casi a primera línea. Ayer la mesa ratificó por unanimidad, por votación de todos los grupos, una propuesta nuestra para reordenarlo. Es el resultado de un tiempo de trabajo parlamentario que ha devuelto al sentido común la ubicación en el hemiciclo. No deberíamos haber gastado tanto tiempo en enmendar lo que fue una cacicada, pero bueno, es una buena noticia y creo que el intento aquel de dispersar, de que no se nos viera o de tapar con una mano a los diputados que representaban a cinco millones de personas ha salido mal y estamos en un lugar mucho más parecido al que nos corresponde por el voto popular. Así que buena noticia. Diputado, gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Recordaréis que como si fuera un castigo, como si se estuvieran vengando de que estuviéramos aquí, los partidos tradicionales, más ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, nos votaron una ubicación que nos dispersaba por arriba a todo el grupo de Podemos como para que se nos viera menos. y vamos a ver ufen y nos vamos... y nos vamos...